Estamos subiendo... ¡Ja ja! ¡Esto es... FQM Records! Representante a ustedes como Michael Synthetizer FQM Records Si nos gusta La barbería ciudadera fuerte Apache Y hoy en día acá Ya no entran más Chiles ¡Ja ja ja! Cachetazo para tu escuela Llega a Soplete Musical y es tu dolor de muela De Ciudadela El que modela nueva escuela Mientras me echo una vela Te descorcho como una estela Umbrella Soy el Nemesis de tu juego Gamer El Super Saiyan va a tirar tu resto en un container No va a querer acordarte nada Va a desear tener Alzheimer Cuando escuche Narigeta Entertainment Me vale tanta película Si ya no hay lírica La química que falta Es la verídica Ya nadie más quiere escuchar Tantas mentiras Sus fierros nos tiran Nos miran Envidian Esta es la vida real Siempre en la calle leal Como en tu sueño ideal Tu pesadilla inmortal Solamente en la calle viví Delincuentes son morosos así Con el argo, el mickey, narigazón Y la barba es una cosa así Si ya hay nariz de payaso no te confunda No soy de lo que abunda Hoy brillo en este flow de catacumba Cuando la noche es fría Y los gatos me persiguen Yo rimo como quiero Digan lo que digan Todos estos giles Mueren de envidia Cuando miran mis perfiles Mejor no te agiles No traigas Tu ritmo es fácil Apuntando a tu cerebro Hay más de mil misiles No necesito ayuda Tengo amigos insensibles Estamos subiendo Estamos subiendo Estamos subiendo La barbería El FQM Soplete Music Mami El Nariguetas La barbería Miki El Cintetizer De Ciudadela FUERTE APACHE FUERTE APACHE Miki Sintetizer Ya hay rap acá Difundiendo la cultura De la calidad Acá lo hacemos Siempre suave Solamente disfrutamos El arte que nos sale Yeah Miki Miki El Cintetizer FQMR RECORD FUERTE APACHE FUERTE APACHE FUERTE APACHE FUERTE APACHE Gracias.